Dios es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Dios es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Diga al débil fuerte soy En Cristo Jesús nuestro Redentor Diga al débil fuerte soy En Cristo Jesús nuestro Redentor Los que esperan en Jehová Levantarán vuelo como el águila Los que esperan en Jehová Levantarán vuelo como el águila Y en la debilidad Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo Y en la debilidad Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo Isaías 40.31 Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Dios es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Dios es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Diga al débil fuerte soy En Cristo Jesús nuestro Redentor Diga al débil fuerte soy En Cristo Jesús nuestro Redentor Los que esperan en Jehová Levantarán vuelo como el águila Los que esperan en Jehová Levantarán vuelo como el águila Y en la debilidad Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo Y en la debilidad Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo Y en la debilidad Tendrán nuevas fuerzas como el búfalo